Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el piloto neerlandés, el nuevo bicampeo mundial Max Verstappen porque Max Verstappen habla de nuevos desafíos no solamente en la Fórmula 1 sino que también en otras categorías y bueno, como sabemos el piloto neerlandés repasa dos triunfales temporadas junto a su equipo oficial Red Bull Racing y da pinceladas acerca de nuevos retos, sobre futuros retos, no solamente en la Fórmula 1 sino que también en otras disciplinas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el piloto neerlandés Max Verstappen siguió los pasos de diversos campeones mundiales que luego de un primer mundial luchado desde el primer día hasta el último llega a su segunda tentativa mundialista ya mucho más rodado si consigue imponerse con autoridad reforzando su condición de superestrella y campeones consolidados como fue el caso de otras gran leyendas de la Fórmula 1 y bueno, luego de la consecución de su segundo título el reciente día domingo en el circuito Suzuka en el reciente Gran Premio Japón Max se le fue preguntado por los medios de comunicación acerca de sus metas y planes futuros a lo que respondió transmitiendo intenciones distintas que no hacen más que refutar perspectivas que hizo públicas el piloto neerlandés en más de una ocasión y bueno, y como no podía ser de otra forma para el piloto neerlandés oriundo de Hassel, Bélgica, en este instante su hambre y compromiso están completamente centrados en la Fórmula 1 y bueno, esto declaró el nuevo bicampeón mundial y ganador del reciente Gran Premio Japón espero que podamos ser competitivos durante algunos años más y quiero ganar más carreras potencialmente quiero intentar ganar más títulos, bueno, pero por supuesto eso no va a cambiar lo que ya he logrado, es algo de lo que estoy muy orgulloso eso prosigue el piloto de Países Bajos oriundo de Hassel, Bélgica en declaraciones que recoge la página RacingNews365.com de la que se puede extraerse como el mismísimo Verstappen ya está satisfecho con los logros y que ha cimentado durante su carrera en la Fórmula 1 y bueno, además para el piloto neerlandés oriundo de Hassel, Bélgica el compromiso actual va mucho más allá de sus pretensiones personales incluyéndose como un elabón más dentro de la cadena de trabajo del equipo Red Bull Racing y bueno, todos los que están dentro del equipo y todos los que están involucrados con nosotros merecen incluso más de lo que estamos mostrando en este momento eso dispone el neerlandés concluyendo con esto mientras podamos mantenerlos a todos juntos creo que somos capaces de hacer temporadas aún más grandiosas eso dictamina el piloto holandés en relación con la confianza y el compromiso junto con el resto de su actual escudería oficial y bueno, sin embargo, tal y como recoge el portal web GPFans.com Verstappen logró a insistir en una idea sobre la que ya se pronunció en otras veces como luego del agónico final de la temporada 2021 según la cual para él la Fórmula 1 no es la categoría a la que piensa dedicar todos sus esfuerzos existiendo un gran número de otras disciplinas dentro del deporte motor igual que atractiva donde también quiso probar suerte para lo que se alejaría del gran circo y bueno, me estoy divirtiendo mucho con lo que estoy haciendo en este momento y todavía estaré en la Fórmula 1 por varios años más estoy firmado hasta el 2028 eso dispone el mismísimo piloto holandés quien asegura no espera seguir corriendo a los 40 años y que en el momento de su finalización de su contrato actual ya tendría 31 años de edad y bueno, en este sentido el piloto holandés deja la puerta abierta a planes en otras disciplinas que se amoldean a sus pretensiones personales y bueno, después de eso depende de cómo vaya todo probablemente también intentaré algunas cosas diferentes en las carreras porque es importante probar cosas diferentes eso finaliza el mismísimo piloto holandés oriundo de Hassel, Bélgica fiel a su palabra cuando en 2021 expresó que en la Fórmula 1 lo importante era conseguir el campeonato mundial sin importar demasiado cuántas veces y bueno, filosofía que podría llevar al corredor nelandés a otras disciplinas de renombre antes de lo que la mayoría podría llegar a imaginar sí, bueno y con esto me despido adiós, que me fuera chao a